La danse, mis puños están ardiendo Que comience la leña Somos fuerza y nuestra mierda Es hora de la danse Mis puños están ardiendo Que comience la leña Somos fuerza y nuestra mierda Somos fuerza y nuestra mierda Somos fuerza y nuestra mierda Se fue de aquí sin miedo Cogió la maleta y se largó con sus amigos Un maldición de Jesús casa mi vestido Un profesional Y ahora que gana su propio dinero No quiere saber nada, nada, nada de mí Vive con su rompista en paradero Y ahora que gana su propio dinero Gracias.